No digas mamadas Mary Jane Por cierto, ya no está Si es que me entienden Pero esta niña se robó a Bram Esta niña, que no tiene habilidades Y solo que un chingo de gente con poderes no pudo robarse a Bram Y wey, si no es por esta niña Todos hubiera ido a la caca muy rápido Realmente rápido Además, esta niña estuvo dispuesta a sacrificar su vida Por salvar al mundo y ayudar a la agencia Se llegó a tirar de un edificio para sacarle la espada a Bram Y afortunadamente fue salvada a último momento Y además, se ganó a un fiel caballero Que es, por supuesto, el mismo Bram Quien además la ve como si fuera su hija Pero en fin, este personaje yo creo que logró sorprendernos a todos Y con mucha razón